Música En esta temporada que viene, obviamente, Misiones tiene mucho para ofrecer. Misiones es una provincia muy rica en cuanto a biodiversidad. Tenemos innumerable cantidad de parques provinciales, parques nacionales, áreas naturales protegidas. Y en cada uno de estos lugares tenemos seguramente algún salto, alguna cascada, senderos interpretativos donde puede estar en contacto con la biodiversidad. También los destinos turísticos, los atractivos turísticos ya más caracterizados, que son las cataratas del Iguazú, las reducciones jesuíticas, los saltos del Moconá, la Cruz de Santana, el parque temático de la Cruz de Santana, Posadas, una ciudad muy bella, muy linda, que se ha transformado en estos últimos años con toda esa magnífica costanera. A Misiones se la puede disfrutar los 365 días del año. Y realmente, en esta temporada que se avecina, Misiones tiene lugares muy lindos, muy bellos, que son los campings municipales en cada uno de los distintos lugares. No tenemos mar, pero tenemos balnearios con playas muy lindas, con muy buenos servicios. Hay que destacar esto porque Misiones ha tenido un desarrollo importante en cuanto a la calidad y cantidad de servicios, y que realmente da para todos los niveles económicos. Quiero destacar que Misiones es el destino turístico más importante, el turismo internacional. Después de Buenos Aires estamos nosotros, como destino turístico visitado por los turistas extranjeros. Realmente Misiones está muy linda, con rutas en muy buenos estados, es una provincia segura, y por sobre todas las cosas, con gente muy buena. La fiesta nacional de los inmigrantes se desarrolla en Misiones, la ciudad de Oberá. Hay que destacar que luego de la consagración de Catarata como una de las siete nuevas maravillas naturales del mundo, marcó un antes y un después en el desarrollo del turismo de la provincia de Misiones y del país, porque hoy se está trabajando en un esquema de promoción donde aquel visitante extranjero que viene a visitar Cataratas del Iguazú, que es una de las siete maravillas naturales del mundo, se promociona a las demás seis maravillas naturales del mundo. Nosotros realmente luego de la consagración pudimos notar ese crecimiento y nosotros año tras año vamos batiendo récord en número de visitantes. El turismo ha tenido un crecimiento, la provincia ha tenido un crecimiento y ese crecimiento se traduce en mejorar la calidad de vida de los misioneros, de esos hermanos argentinos que están en distintos lugares, que en definitiva de eso se trata, por eso nosotros el turismo forma parte y es política de Estado en la provincia de Misiones. 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 Misiones.